La crisis de fe Y compromiso con Dios Entonces, ahí es donde me parece que está el tema ¿Cuál es nuestra actitud frente a la fe? Nuestra actitud es, pese a que no lo comprendo Mi espíritu se inclina a creerlo Creyendo las palabras de Cristo O simplemente porque no lo comprendo lo rechazo Ahí me parece donde está la discusión Mira, estoy muy de acuerdo con vos en eso Porque realmente, cuando a mí me pasó Y empecé a ver este problema con los dogmas Lo que hice fue acercarme más a la escritura y a la oración O sea, en la iglesia católica no es que no oramos Oábamos, rezábamos, veníamos todo Como cualquier cristiano, obviamente Pero es todo un poco más litúrgico Tiene todo más un orden distinto La catequesis es muy importante Y como que el cristiano Por eso me gusta mucho que muchos cristianos evangélicos Como vos hayan pasado al catolicismo Porque vienen con mucha escritura Y eso es importante Hay algo que el catolicismo fue perdiendo Y fue ese Es súper inteligente este hermano Es súper inteligente Yo siempre digo lo mismo, lo repito Santiago sigue siendo un protestante dentro de la iglesia católica Y es cuestión de tiempo, hermanos Y es cuestión de tiempo Que él mismo se dé cuenta de esto Él no va a poder renunciar nunca a la levadura de Lutero Porque ya está impregnada en su corazón Entonces yo creo que este traspaso de Santi al catolicismo Es un momento, es un estadio dentro de la vida Es un estadio Hay muchos estadios dentro de la vida Momentos históricos Donde por cuestiones emocionales Por cuestiones espirituales Podemos tomar decisiones temporales Como por ejemplo Porque si Santi se hubiese ido al luteranismo Quizás no es tan escandaloso Pero como se fue al catolicismo Puede ser chocante para muchos Para mí no Pero lo que sí es chocante Es que él ahora quiera convencer a los protestantes Pero eso es otro tema Pero a lo que voy que este momento histórico de él Donde seguramente él esté sanando cosas Donde él esté incluso teniendo una relación Con el señor distinta De otra tradición Con otra estética Va a tener también un fin Porque él ya bebió De la copa del protestantismo Y quien bebe de la copa del protestantismo No puede emanciparse nunca De la genética protestante ¿Sí? No se puede De hecho hay un predicador Muy famoso Que ahora se hizo luterano creo O está ahí ¿Cómo se llamaba ese predicador? Que era tipo puertorriqueño Dominico Bueno no sé Dominicano Que era muy famoso Católico Que había sido pentecostal Que se convirtió al catolicismo Y ahora volvió al protestantismo Bueno le va a pasar lo mismo a Santiago Es cuestión de tiempo No sé Diez años No sé Pero le va a pasar lo mismo Y recordemos que su esposa también Era profunda La esposa de Santi Era profundamente evangélica Bueno Ella tomó la comunión creo O se bautizó No recuerdo Tomó la comunión No recuerdo bien Pero va a pasar lo mismo Es muy difícil Es muy difícil hermano Porque la adhesión al Fernando Casanova Ahí está La adhesión a la espiritualidad católica Así lo mismo con la espiritualidad ortodoxa Oriental Porque hay mucho fetiche ahora con la ortodoxia oriental Hay muchos que están ahí polulando Y romantizando la ortodoxia oriental No es fácil adherir Después de tantos años De vivir una espiritualidad Que nos performa Que es la espiritualidad evangélica Saltar a una cuestión A otra espiritualidad Que es completamente distinta A la de uno Que tiene mucho que ver con los signos Que tiene que ver mucho con la metáfora Porque el catolicismo Es profundamente metafórico En sus analogías No es fácil No es fácil Muchos creen Y solamente por cuestiones De razonamiento Quieren dar el salto Y después se encuentran Con que tienen que Naturalizar en su espiritualidad Cosas que no las pueden naturalizar Que fuerzan Que fuerzan Temporalmente por razón Pero que no terminan de adherirse A la otra parte sustancial De la espiritualidad Que es el sentimiento religioso Que es la afectividad religiosa Que eso no se puede conversar Por medio de la razón Que eso se tiene que experimentar Entonces ahí creo Que muchos hermanos Que son evangélicos Que piensan Que están capaces Desilusionados con sus denominaciones Que están desilusionados Con el pentecostalismo Que están desilusionados Yo entiendo que eso pase Yo entiendo que a veces Harta al mundo evangélico Lo reconozco Porque tiene sus defectos Tiene sus vicios Sin embargo Pegar un salto Meramente Porque en este momento de mi vida Tengo sed de algo diferente Y encuentro incluso argumentos Credibilidad De los razonamientos Que nos proponen Los hermanos católicos Entiendan que la fe La espiritualidad No es meramente Algo que se adhiere Por la razón Que es algo que se vive Con todas las dimensiones Del ser humano Todas las dimensiones Del ser humano La afectiva La emocional La psicológica Y todas las áreas Del ser humano Deben adherir A esa fe Y acá es donde entra La disonancia Después posteriormente De muchos que dan el salto Que no pueden adaptarse Que tienen que esforzar Por mucho tiempo Ciertas cosas Y eso puede llevar A un lugar mucho peor Que puede llevar A la desilusión De la religión Puede llevar A el agnosticismo Puede llevar A muchos lugares Yo jamás le desearía Eso a Santiago Larcón Sin duda alguna No se lo desearía nunca Sin embargo creo No porque yo sea un profeta Pero sí creo que es muy probable Que Santiago en algún momento Tenga que repensar La decisión que tomó Porque inevitablemente Ya está adherido a él Una forma de espiritualidad Que es completamente Distinta a la espiritualidad Católico-apostólico-romana ¿Sí? Bien Voy a poner un poquito más El debate A ver La charla